Hola, ¿cómo están todos? Soy Vero y soy Oje. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy queremos hablar un poco de la violencia de género. Así que venimos a México hace... Teníamos mucho tiempo que no veníamos a México. Y venimos, nos subimos al metro y nos encontramos con este cartel. Y nos sorprendió, al menos tú también te sorprendió, ¿verdad? No entendiste. No entendiste nada. Dice que si las mujeres tienen relaciones con varias personas no hay problema. Bueno, no debes pensar mal de ellas. Mares problemas. No hay problemas, ¿verdad? O sea, en Japón no hay ningún problema con eso. ¿Verdad? No hay problemas. ¿No, verdad? No hay ningún problema, pueden tener muchas parejas y todo y es algo normal. Pero pues en México no lo es tanto. Por eso encontramos este cartel que decía que también es violencia. Igual yo no sabía. No sabía cómo. Chicos, si le dices algo malo a las mujeres por eso, porque tienen muchas parejas, es violencia también. ¿Me entiendes? ¿No? ¿No? No puedo tener muchas novias. ¿Tú? ¿A mujer? No puedes tener muchos novios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A una un momento? Sí. ¿Por qué no puedo tener relaciones? ¿Una novia un momento, no? ¿Cómo? ¿Una novia un momento? Sí. 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 Así que ahorita está cambiando las cosas y ya lo están aceptando, pero antes estaba muy mal. ¿En serio? ¿Estaba muy mal? No, ¿cuántos novios tuviste antes de casarte o algo así? Sí. ¿Por qué tantos novios? O sea que eres muy fácil. Bueno, muchas personas pensaban o aún piensan y por eso escriben este cartel. Dijeron que vamos a cambiar nuestra mentalidad y eso también es violencia. Entonces antes de casar solo un hombre. Se expone antes porque también hay mucha, yo creo que influye mucho la religión. ¿En serio? De muchas maneras dijo como, ¿cuánto cogiste? Como a veces yo cogí 300 personas. ¿De verdad? Sí, de verdad. Eso también me sorprende porque tantas personas. Sí, como pregunta a mujeres, ¿cuántos cogiste hasta ahora? No, como 20 años, 25 años. Más de sí como... 20 años. 20 años. Creo que sí. Y nadie piensa mal de eso. Me importa, si tú eres hombre y te gusta una chica y le preguntas, ¿cuántas veces? Y ella te dice, ah, 30 veces. ¿Y no importará? ¿Ah? No importa, ¿no? Para ti. Sí, todavía es problema. No hay problema, ¿verdad? Pues aquí sí hay problema todavía. Y yo creo más, no es como en provincia o en los pueblos o algo así. Es más en provincia o algo así. ¿A poco? Sí. Pero ella está cambiando, entonces por eso fuimos el letrero. Entonces dijo echando como... Cogetero, ¿cogetero? No, no, no. No dijo eso, pero dijo, o sea, no pienses mal de las mujeres. ¿A poco? Y no digas, ¿no? No pienses mal ni digas algo malo para ellas porque no está bien. ¿A poco? Es como vamos a cambiar la forma de pensar algo así. Sí, pero nosotros queremos disfrutar mujeres también. ¿A poco? Sí. Sí, es algo bueno y bueno, en parte está bien aquí que se cambie porque la gente debe tener libertad y sobre todo si es tu cuerpo, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Mientras más afecta a otras personas, yo creo. ¿Tú qué opinas? Bien. Sí, muy bien. Bueno, pues desde todo espero que les haya gustado el video. Si no hay dudas, comentarios, no olviden dejarlas, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!